¿Cómo le va, Omar? Un gusto estar acá y déjame hacer una introducción, vos lo dijiste recién. Hoy un día muy especial para la gente de San Pedro, para los tucumanos. Hoy se conmemora 164 años de la aparición de la Virgen de Lourdes. Creo que es una fiesta emotiva, religiosa. Y vaya mi saludo para toda la gente del norte. Y ahí apoyando seguramente con imágenes aéreas de la zona de San Pedro y de Coralado, que bien lo estaba preparando Ariel Lapetina y Daniel Bolañez. Esto se va a dar en el día de hoy. Decíamos, esperemos que las condiciones climáticas acompañen. Juan, hacía mucho tiempo que no se veía un movimiento interno tan fuerte acá en Tucumán y en el país. Y esto tiene que ver de alguna manera con trabas, impedimentos que la gente se cuidó de ir a otros países, más allá de que también hubo un movimiento. Pero esto también nos pone los pies sobre la tierra, es decir, ¿a dónde estamos parados y qué es lo que necesitamos para fortalecer el turismo? Sí, como vos decís, es un combo de cosas. Primero que no se podía salir del país, teníamos miedo de salir, la economía, los dólares que no se podía conseguir, los cepos que también por ahí se puso. Bueno, yo creo que Tucumán es una de las provincias más visitadas en la Argentina. Empezamos con, primero allá por las playas, después siguió por las sierras, bueno, y Tucumán se preparó, ¿no? El ente turismo viene trabajando hace un año muy importantemente, vos dijiste las obras que se están haciendo y a realizarse y bueno, nosotros a través de la legislatura, con Mancilla, el gobernador Jaldo, siempre apoyamos lo que se pueda venir y lo que se va a venir para Tucumán. Y en esta concordancia, bueno, Tucumán sí, vinieron casi 500 mil personas, dejó de ser un tránsito. Tucumán venían dos, tres días se iban, hoy se quedaron. Tafí del Valle fue la perla nuestra este año, casi un 98% de habitantes, o sea, de gente que nos visitó. En segunda concordancia fue San Pedro y bueno, así está el Cadillal. Bueno, eso creo que abra las claras que se va potenciando Tucumán y a su posta vamos a seguir trabajando. Bien, porque por allí veía, después de la reunión ayer en la legislatura provincial de algunos proyectos en forma inmediata y toca de cerca, digamos, la historia personal, la historia propia de ver el reimpulso que se le ha dado al Cadillal y otros proyectos que tienen. Por ejemplo, esto del anfiteatro. Bueno, eso es algo que tenemos pendiente, habíamos un proyecto, lo modificamos en algunas cosas, lo traje a mi comisión para que tenga dictamen y salga y se lo trate en la próxima sesión de la legislatura. Era una cuenta pendiente que tenemos con los tucutucu, algo que los tucutucu, fíjate, recorrieron el mundo. Nadie en Tucumán le hizo un homenaje. Entonces nosotros queremos que el anfiteatro griego del Cadillal se llame ahora a los tucutucu. Bien, ¿ese es un proyecto que ya tiene aprobación de la legislatura o va a ser tratado? Va a ser tratado en la próxima sesión. Yo creo que no voy a tener ningún problema, primero porque se vino con dictamen propio a mi comisión y ahora se va a pasar a la legislatura, al recinto. Bien, bueno, el dique al Cadillal que ha sido una obra, y por ahí el amigo Marcelo Soria Catania siempre me lo recuerda, las huellas que dejó don Celestino Gelsi, otra obra con la impronta de Celestino Gelsi. Próximamente se va a cumplir un nuevo aniversario, si no me equivoco en abril le voy a pedir a los chicos que nos apoyen, se va a cumplir un nuevo aniversario de la inauguración del Instituto de Maternidad en Tucumán, otra obra emblemática de don Celestino Gelsi. Tuve la oportunidad de conversar con la primera persona que nació en el Instituto de la Maternidad que próximamente lo vamos a tener acá en los estudios. Decía lo del Cadillal y el reconocimiento de los tucutucos, bueno, recordamos que tuvieron el accidente y que costara la vida a Ricardo Romero, a Bulacio, hoy en vida pueden contar Carlos Sánchez y Roberto Pérez la historia. Anteriormente recordamos que también Echango Paliza integró la formación inicial de los tucutucos. ¿Es el proyecto que lleva para que el anfiteato lleve el nombre de los tucutucos? Es un proyecto ya de ley, se lo trató con dictamen, tuve la aprobación de toda la comisión y ahora se lo lleva al recinto. Te decía la historia personal que tengo con el Cadillal, porque me estaba recordando ahí, tal vez me olvide de algún detalle Juan, y permítime 30 segundos, porque todavía vive en el Cadillal, ¿sabe quién Juan? Porque sería importante también destacarlo. Ahí vive don Amado Díaz. Don Amado Díaz fue el jefe de planta de la empresa Richa Constanza, y que fue la empresa que construyó el dique del Cadillal. Y vive allí, se quedó a vivir con su familia, tiene un emprendimiento que se llama Los Tres Cardones, que es un clásico parador que tiene el Cadillal. Y el titular del ente de turismo, su tío, tío abuelo, familiar directo, ha sido uno de los primeros profesionales que trabajaron en el dique del Cadillal. El ingeniero Jovelina, después estaba la familia Isoleta, pero ellos no se quedaron en el Cadillal, pero la familia Jovelina, los familiares del titular del ente de turismo, han tenido mucho que ver también con la construcción del dique del Cadillal. Una primera etapa, el Cadillal ya se va cumpliendo. Primero lo que se hizo, la desplayada para que estacionen los autos, para que el anfiteatro tenga el museo. Ahora viene otro, hay un antiproyecto que se lo va a estudiar para seguir generalizando. Ha cambiado muchísimo el Cadillal, ¿no? Seguro, yo creo que... Además Tucumán merecía, está a 20 kilómetros de la capital, hasta 15 minutos por una autopista, y yo creo que Tucumán, el Cadillal, es un emblemático para todos los veraniantes. Voy a pedir disculpas si me equivoco, Juan. Me parece que ese anfiteatro lo inauguró, si no me equivoco, lo inauguró Palito Ortega. Claro, exactamente. El año 1972 lo inauguró Palito Ortega, con un recital de él, junto, que primero tuvieron el iracundo y después tuvo él. Sí, si no me equivoco, ha sido Palito el que lo inauguró. Está en todas partes, Palito, ¿no? Estuvo en México cantando con los ángeles azules, así que... La verdad que sí, bueno, yo te digo que Tucumán viene trabajando mucho con el turismo, viene jerarquizando a su gente. Ayer tratamos en comisión la ley 27.3.24, que es una ley que viene de la oposición, pero yo me puse a trabajar, una ley que va a dar celebridad a los pueblos autóctonos. Esa ley se va a ir junto con la nación, para que Tucumán y en toda la República Argentina se trate que es lo que necesita cada pueblo. De los cuales pusimos cinco integrantes, de los cuales va a estar la Secretaría de Turismo, va a estar el Poder Ejecutivo, va a estar la Legislatura, va a estar los agentes de turismo y, por supuesto, los referentes como son de cada localidad. Creo que es algo emblemático para Tucumán. Y vamos a seguir trabajando, ¿no? La comisión va a seguir trabajando para que Tucumán siga creciendo, porque, como dice el gobernador, esta es la chimenea sin humo que tiene Tucumán, y a la postre Tucumán también va a tener un gran recercimiento, si se puede decir. Vos hiciste recién una entrevista muy buena a la gente de construcción. Bueno, construcción y turismo siempre van de la mano. Bien, Juan, ¿es turismo y qué más comprende la comisión? ¿Es deporte también? Cultura y cultura. Ah, turismo y cultura. Cultura y cultura. Yo estoy en educación también, pero no estoy en la presidencia. Pero, bueno, los invito a Tucumán que cada vez que venga un visitante, bueno, lo atendamos como corresponde, lo aconsejemos y le brindemos las cosas que cada turista tucumano necesita. Juan, gracias. Que tenga un buen día. A ustedes un gran abrazo y, bueno, a tus órdenes, y vamos a trabajar por un Tucumán mejor.